Bienvenidos al segmento del botiquín aquí en el despertador vamos a conversar con la doctora Ángela Bello ella es especialista en podología y vamos a hablar con ella sobre las uñas las uñas en los pies bienvenida doctora buenos días y muchísimas gracias como bien usted dice el día de hoy es para hablar de cómo afecta la salud y cómo podemos verla a través de las uñas cómo podemos ver afecciones de nuestra salud a través de las uñas que nos dicen que nos dicen las uñas bueno el cuerpo habla yo siempre tengo decirle a los pacientes su cuerpo le va a hablar y con las uñas no son menos de ahí tanto la de las manos como la de los pies nosotros como podólogos aparte de ver las uñas de los pies siempre miramos también las uñas de las manos las patologías que sufren las uñas los cambios de coloración son muy importantes determinarlas como moniquia como se le llama un cambio de coloración en las uñas ya sea amarillento blanquecino en el caso de las blanquecino me hablan mucho porque aunque tiene que ver con hongos como la clamidia también estar una parte de la uña sobre todo las puntas un poco blanquecina tiene que haber que ver también con la onicofagia las personas que se comen mucho las uñas sobre todo de la mano entonces lógico no van a alcanzar los pies pero lo refiero porque en los pies se da lo mismo si es por ansiedad lo van a ver sobre todo en niños que empiezan a quitarse pequeñas porciones de los de los de los pies y hasta se lo entran en la boca en los pequeñitos y es un poco de reflejar la ansiedad que tiene no es lo mismo un hongo como la clamidia que la tenga en las uñas y se van a ver blanquecina a la humedad constante en las manos de usted comerse las uñas o los niños que también se le introducen en la boca o empiezan a quitársela poco a poco esos son uno de los cambios de coloración que vemos muy frecuente otro cambio de coloración y la estamos viendo acá y de la forma de la uña es esa que vemos ahí donde los pies se une una línea blanquecina en el medio y tiene mucho que ver por ejemplo las personas que tienen trastornos de enfermedades renales está lo que se llama la enfermedad de terry que habla de enfermedades cardiovasculares y enfermedades renales es decir que si usted se nota unas líneas transversales o verticales en las uñas que no son comunes a la forma y color de sus uñas usuales sobre todo en los pies que son distal el flujo sanguíneo va a llegar menos entonces tiene que ponerle alerta y visitarnos que todo el tiempo que me encuentre una rayita o algo en la uña va a ser que tengo un problema de salud no pero le está hablando igual pasa si vemos acá en gráfico las uñas que se debilitan por partes si notan en la gráfica que está ahora tenemos un lechunga la parte de abajo la que queda pegadita aquí como ustedes ven a la piel y la parte de afaga de fuera la que es distal la ven con una coloración amarillenta las que son por hongos sobre todo nos van a dar este tipo de vamos a decir de uña en una forma craqueada que se craquean rápidamente es una uña que puede crecer anormal puede crecer demasiado que nosotros llamamos como onicogrifosis puede ser dura los problemas circulatorios la diabetes son una de las que más nos causan esto y no siempre está ligado a que usted tenga el hongo la edad el usted tener un zapato apretado constantemente los deportistas sobre todo lo que hacen los llamados tienen de subir y también aquellos que montan bicicleta en los gimnasios y se montan en la que tiene la protección y están todos los días con un calzado poco adecuado sin amortiguador y lo que hacen es traumatizar la uña entonces nos da un cambio de coloración que podemos confundirlo con un hongo con una enfermedad de trastorno circulatorio y lo que estamos teniendo es micro trauma que debemos retirar el calzado dos cosas una de ellas es la forma de cortarse las uñas la gente se corta las uñas y quiere cortarse la redondita y eso se corta las orillas y luego tiene el problema de que cuando va creciendo en la orilla entonces se te encarna la uña la gente dice se entierra pero no se entierra se encarna pero no es tierra y entonces ahí te sale el llamado uñero que te pone loco bueno pero como quiera es la carne el asunto es que la forma correcta de cortarse las uñas para evitar ese encarnamiento o enterramiento de la uña en la orilla realmente cuando estamos viendo las uñas en forma de que es parte de nosotros de nuestro cuerpo y que lleva una lógica una anatomía debe de ser de forma cuadrada no intervenir los bordes sobre todo en esos cambios que sufren las uñas de las personas que tienen deficiencias de vitamina es increíble como nosotros presentamos y eso lo vimos kobe hipovitaminosis de vitamina d que la podemos recibir para complementar en el cuerpo del sol yo le digo a las personas ya que usted va poco a la playa mi miedo al sol o sale poco ponga los pies a coger un poquito de sol en el día aunque no se dé de cuerpo entero sáquelo un poco a tomar el sol porque esas uñas muy blandas quebradizas tienen mucho que ver con hipovitaminosis las deficiencias de vitaminas entonces las personas empiezan a sentirla o muy endurecida o muy débil y empiezan a cortarla frecuentemente y hacen esa forma que tú dices redondeada que incorrecta debe de ser de forma cuadrada otra cosa que le llama usted le debe de llamar la atención cuando usted está haciendo el corte usted nota que se le van de una de las uñas es necesario una evaluación que nosotros hacemos cuando lo evaluamos ver la característica de este no solamente desde la uña sino de todo el ortejo estoy hablando de los pies que los dedos de los pies para diferenciarlo le llamamos ortejo entonces cuando vemos el ortejo desde el pulpejo de los dedos la coloración normal de una uña debería ser rosácea y si no es rosada como tal es un colorcito tenue porque porque la lámina ungueal deja traspasar la luz y se ve el lecho ungueal y el lecho ungueal debe de estar sano esa lánula que ustedes ven blanquecina no debe de pasar al tercio de la uña cuando está por la mitad o por encima esa lunita que le llamamos o tiene mucha lunita eso no es un regalito que le van a hacer el regalo puede ser que le están mandando la señal de que usted no tenga un problema de salud mayor en el futuro y la otra parte es la que tiene que ver con las uñas postizas estas uñas acrílicas que las mujeres usan mucho tanto en las manos como en los pies es recomendable eso o no muy buena observación lo más recomendable es que no lo usáramos pero es algo que es parte de nuestra cotidianidad y vino a salvar muchas cosas por ejemplo una por ponerte una carrera como la nuestra en el área de la salud una profesional de la salud que tiene que lavarse la mano muchísimas veces y salir a la calle a representarse y usted la ve y mira las uñas normalmente va a usar gel porque le dura por lo menos 15 días y no tiene tiempo de ir a cada momento y eso le pasa a un sinnúmero de mujeres y hasta de hombres que lo que le recomendamos ya que lo va a usar debe de saber características de las uñas y en eso le decimos a las especialistas de las uñas en los salones que miren si una persona tiene unas uñas débiles con cambio de coloración no le ponga gel no le ponga acrílica dígale que tiene que esperar porque el proceso en sí mismo implica una un debilitamiento de la uña muchas veces hay que pulirla la pulen para que pegue la lámina pero que pasen esa debilidad quedan huecas y ahí es donde hay atrapamiento si hay una puerta de entrada para que entren los hongos y otros microorganismos que le decimos descansela si usted se la puso en este mes póngala una vez al mes y la otra déjela reposar y muchas veces duran todos los meses del mundo con esta y otra cosa es el color siempre les recomendamos que cambien a colores pasteles un día póngase un rojo intenso un morado porque usted quiere lucir el color de la ropa lo que usted quiere o la sandalia pero de vez en cuando póngase colores claros porque esos colorantes también penetran a nivel de la lámina un que al mancha en la uña eternamente tuve mujeres que tú nunca le ha conocido la forma de sus uñas porque no se la dejan libre entonces le recomendamos eso que usted lo cambie dure no más de dos a una semana y media con estas y después la cambia y vuelve a ponerla y use alterno use más colores claros que oscuros doctora cuáles son las personas que presentan mayores inconvenientes con las uñas por lo general bueno la población se puede hablar de que en los envejecientes nuestros adultos mayores casi siempre van a tener más problemas en las uñas porque ya por etapas te da problemas circulatorios sobre todo la de los pies van a tener el engrosamiento la onicogrifosis son uñas había una gráfica por ahí creo la tercera son uñas que son gruesas totalmente y de hecho se le encorvan hay gente que viene como que fuera pico de cotorra también en los adultos mayores se descuida la alimentación y vienen esa hipo vitaminosa y pueden tener sobre todo son adultos a veces muy bien cuidados y tú lo ves muy bien muy vestidos pero entonces tienen uñas unas uñas totalmente frágiles tanto la de las manos como la de los pies y esto se debe a que tienen una hipo vitaminosa y nos descuidamos con algunas vitaminas y el cuerpo por lo general no lo absorbe igual y hay otra población que tiene mayor riesgo y son las mujeres y es por el hecho mismo de que hacemos muchas cosas los detergentes nosotros tenemos muchas personas con el daño en los detergentes ven estas uñas que tenemos acá son gruesas y también tienen micro trauma ese color negruzco puede darse tanto por una persona con deficiencias respiratorias problemas pulmonales pero ese que vemos en específico de ese color es micro trauma calzados apretado de hecho hay una de esas fotos que fue un paciente que nos llegó que duró varios días con las botas de trabajar es increíble tenemos que tenerle llevarlo a decoración los que tienen que trabajar en empresas donde tienen que usar la bota protectora con metal esta sube hay personas que a veces recibieron la bota que llegó tomaron un número no se dieron cuenta que era menor y tenemos personas que tienen un trauma continuo este señor duró una semana con las botas de trabajar era muy apretada eligió el número primero que le dieron y lamentablemente nos llegó con un trauma como ese muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí este tema bastante interesante a ustedes amables televidentes pueden observar en pantalla los contactos para consultar con la doctora bello que es profesional de la podología aprovechenla porque hay pocos podólogos en república dominicana y los pies hablan de cómo está el cuerpo los pies hablan de cómo está el cuerpo